Con la participación de varias delegaciones de ciudades del país, se inició en Ocaña el torneo Baby Colanta 2019. El canal comunitario inició las transmisiones desde el estadio Hermides Padilla, para que los amantes al fútbol puedan disfrutar de las mejores jugadas de los pequeños visitantes. Hay 18 equipos, 3 de Ocaña y 15 equipos de afuera, entre ellos de Cúcuta, que trae 5 equipos, Bucaramanga 2, Barranca Bermeja, San Gil, Florida Blanca y, por supuesto, los equipos ocañeros. Sábado, domingo, lunes, festivo, hemos estado llevando las imágenes de lo que ha ocurrido aquí en el estadio municipal Hermides Padilla. TV San Jorge ha desplegado su equipo periodístico deportivo para llevar las mejores imágenes de los encuentros deportivos donde Ocaña es sede de esta clasificatoria, que además cuenta con equipos destacados que han gustado a los seguidores a través de las redes sociales. Sí, buenos comentarios, porque es un esfuerzo que estamos haciendo en TV San Jorge. El personal que tenemos dispuesto, pues en diferentes actividades, y aquí estamos en el estadio llevándole las imágenes, con esfuerzo de cada uno de nosotros, como le dije, trabajando sábado, domingo, lunes, festivo, mañana y tarde, pero todo lo hacemos para que el televidente se sienta a gusto con el trabajo que se viene realizando. La transmisión también tendrá lugar el próximo domingo en la final de este torneo Baby Football Colanta 2019 en horas de la mañana.